Bueno, ahora sí, llegamos. Berniel está bien aborrecido de guiar. Gordi. Mira, llegamos. Hicimos Nintendo, ya solo estoy 27. Era a las 11. Dije a todo el mundo 11, así me di en casa. A las 11 llego a las 1. Yo fui el más puerco. Pero, en verdad, vamos a pasarla cabrón. El amigo que viene viene por la playa también para escuchar la story, ¿me entiendes? Vamos a seguir viniendo por la playa. Mira, mira cómo tenemos Berniel. Y todos los domingos vamos a grabar una pichadera diferente. Dime Berni. Vamos para allá, dale. Vamos a ver el spot. Gente mía, modo playa, ya. Mira que tropical. No, no tropical. Ella quiere playa y alcohol. Dime. Estamos en la playita. Donde nació el concepto. Lo que hay es playa y alcohol. Eso es lo que ella quiere. Por eso es que hay mucha bebecita aquí hoy, para que sepa. Está muy duro el tema. Vamos a seguir hablando de él. Ahorita nos vamos a sentar y vamos a quiquearla. Pero andamos con el Bambi. Ando con la Clara. Por ahí está Carta. Verá Carta. El tranquilo, ¿me entiendes? Estamos un piqueo sano en la playa. Con los de la Clara. Alonso está ahí atrás de la cámara. Pero manda salud. Estamos aquí. Les manda salud. Dímelo, corillo. La Clara ha dicho show. Andamos aquí como siempre con el Carta. Y hoy estamos con el Bambi. Uno nuestro, nuestro, nuestro. Activo. Dime, Alonso. Carta, papi. Todo el mundo activo. El playeo. Por allá anda el Gordi. El Quisbilla. El Bernier. El Corillo. La doña. La doña. Andamos familiares. Andamos todo el mundo pasando la cabrón. Y... Un quique gozano. Faltaba más gente. Lo que pasa es que todo el mundo está enfiabrado. Solo la corrida. Oye. Hoy es domingo. Que mucha gente se ha desacado por ayer. Lo importante es que están escuchando stories. Aunque están allá. ¿Me entiendes? Sí, oye. Venimos a hablar de eso. Para que sepan. Stories. Que clase de remix. A mí me encanta, papi. El remix del año. So far. Lo que va de año. El más ejecuta. Todas las personas están cabrones. Vamos a hablar de eso. Cómo se te ocurrió la idea de hacer un remix de stories. Es más. Vamos a dar un poco para atrás. Cómo salió el original. El original. Nosotros no pudimos hablar de ese tema. Pero, ok. Hablamos del original. ¿Estás mirando para allá? Papi, escúchame. Un día. Esa fue la inspiración. Pero yo estoy en Instagram. Y estoy viendo a veces yo. De los captions de las mismas mujeres. Yo quico con eso. Y veo. Y una muchacha puso. En su vida siempre es verano. Y eso tú rápido. De eso tú. Entonces, si esta que está aquí. La mujer esta que está aquí presente. La doña. La doña. Se pasa. En parguera. Metía al bote. Y el quito la vuelta. Y de ahí fue que me inspiré. Y saqué. ¿Me entiendes? Un poquito de lo que yo vivo. Porque me gusta cantar lo que yo vivo. Y creamos eso. Muy duro. Muy duro. Pero luego. ¿Se te ocurre la idea de hacerle un remix? ¿Cómo montas a todo el mundo? ¿Cómo surge la idea? Te voy a ser franco este. La idea de hacer el remix. Fue de Gordy con el acercamiento. De que me dijo. Papi. Este tema es el que más le ha gustado a la gente. Hay que usarlo. Hay que hacerle el remix. Y empezamos a pensar a quién montamos. Porque ¿me entiendes? Está todo el mundo en su vuelta. Casi la nueva no están haciendo juntas casi. Ajá. Pero que ya yo había conocido a Zahir. Papi. Super humilde. El chamaquito. Y ese fue el primero que tiró. ¿El primero? El primero que tiró. Saludo a Zahir. Eso. En verdad, en verdad. De corazón. Eso vale, cabrón. Y tiró primero. ¿Tú le diraste con la iniciativa de hacerlo? El remix. El solo cuadró Gordy. Y me tiró medio de un tipo sorpresa. Porque yo le había comentado papi. El chamaquito está ahí. ¿Me entiendes? Y Gordy lo cuadró por allá. Y de momento Zahir llamó el FaceTime. ¿Me entiendes? Y entonces después se cuadró. Con Fantacuca y Gordy. Diablo. Pa mí. Gordy yo le he visto. Y el chamaquito tiene unos temas cabrones. ¿Me entiendes? Y unos tonos. Y en verdad hay que dársela papi. Hay que dársela. ¿Y cómo te puedo decir? Papi. El chamaquito cuando mandó. Yo dije ya. No hay break. Este cabrón la descabronó. Papi. Para mí. Ese es mi verso favorito. Toma el agua en Crash Boat. Ya. Cabrón. Y olvídate. Papi. Entró con el delivery. Fue muy catchy. Todo el mundo. Porque cabrón Zahir. Para mí también la rompió Zahir. A mí me sorprendió. En su esquina. Todo el mundo en su esquina. Le dio como era. ¿Me entiendes? Todo el mundo atacó como era. Entonces. Bernier. Yo estaba. Fui y subí para cartel. Para el estudio Yankee. Estoy montando ahí. Saludado Bambi. Este. Estoy montando ahí. Con él. Y con Sam. Y papi. Me llevaba venir un día. Y le dijimos para que tirara el ritmo. Y se metió por otra cabina que había. Concentrado ahí a hacer el verso solo. Y cuando. Me asomo para allá atrás. Ya lo tenía grabado. A ver. Cabrón. Todo el mundo en su esquina. Papi. Con su delivery. No fue que se adaptaron al delivery que yo tengo. En el tema. Como otros artistas hacen. Que se montan en un ritmo. Y lo que hace que calquean el mismo flow. No. Tiraron todo el mundo su esencia. Su vuelta. Y le dieron en la madre. Le trajeron un color y muchas variaciones. Papi. Juntamos los poderes como era. Se mezcló bien. ¿Me entiendes? Bien. Eso es clave. Y entonces. Estuvimos esperando. Se me atrasó. Ah. Que si no podíamos hacer videos. Ah. Los viajes. Esto. Lo otro. ¿Me entiendes? Y buscando la vuelta. Cuando ya tenemos el video montado. Y todo. Que se pudo. Que íbamos a salir. Me han dado fechas y todo. Este. Me llama Casper. Ya me estoy bañando. Pero me está llamando Gordy. Yo vengo y me salgo de la bañera. Con un pie adentro de la bañera. Y con el otro. ¿Entiendes? Y le contesto a Gordy por Facebook. Mira dime. Y viene y sale Casper. Mira papi esto. Este. Maricón. ¿Qué tú haces? Y ese pelo. Yo baby me lo pinté. Para el Rimi. Cabrón. Vuelta nueva. Si son nuevos. Y él viene. Ah pues dale este. Para el Rimi de estos orillos. Sí. Ah pues que duro. Cabrón. Chequeate. Mira. Es para que. Para montar algo aquí. Que tú crees de esto. Y le dio play al tema. Y cuando yo escucho mi tema. Cabrón. Y yo lo ven y le digo. Mira cabrón. Papi cuando ese hombre puso el verso. Y yo dije. Yo lo que digo. No fui ni tabarijo de puta. En el baño del caso. Un eco de cabrón. Papi. Cogí para allá de una. Papi agradecido. Casper es de. Es de los míos. En verdad. El primero que me la dio. El primero que estuvo ahí. En verdad. Poca. Poca gente sabe eso. Pero Casper fue. El primero. El número uno. En decir. Papi. Él escuchó los temas míos. Y dijo. Vente. Vamos a hacer esto. Vente. Y me ha ayudado un maricón. ¿Me entiendes? Casper está ahí. Así que creyó en ti de verdad. Casper creyó en mí. Muy duro. Y aportó. Aportó mucho en ese tema. Cabrón. El tema estaba demasiado hijo de puta. En verdad. Y él le dio un papi. Sí porque. Cabrón. Yo estaba hablando con Don Gorley. Y él me dijo. Papi. Ese era el chanteador. El estilo chanteo que faltaba. Ese era capo. El maricón. El capo. Cabrón. Un remix demasiado hijo de puta. No falló. Como dice Bernie. Tiramos y nos fallamos. Así hicieron todo. En verdad. Tiraron sin fallar baby. Oye. A mí me. Yo estoy en verdad súper. Lo tengo súper en repeat. Súper en la rotación. El remixito de story. Mi verso favorito. En verdad. Personal. Todos me encantaron. Porque es que todos están hijo de puta. Por eso el tema está cabrón. Pero todo el mundo tiene su. Su toque. Sí. No hay break. Y todo el mundo dice. Dígalo. Para mí este fue el mejor versito. ¿Cuál fue? A mí el más que me gustó fue el de John Lee. Cabrón. Le metió unos colores. Hasta el mismo Casper decía. Papi. Ese chamaquito le dio. Papi. Le dio. En la madre. Sin apretar el R2. En el R2. Contigo me quedó. Y sin cabrón. Le dio bien cabrón. Le dio bien cabrón. En verdad. Y ha hecho todo. Porque es que Zahil también entra bien cabrón. Verner. Mami. Déjate. Ah. Y Verner también. Estro hijo de puta. No le dio cabrón. En verdad. Entonces. El verso de Zahil también. En la madre baby. Sí. No. Demasiado. Cabrón. Y. Cómo fue el proceso del video. Porque yo sé que habían grabado el video antes. Y como tú me dijiste. Casper se montó más o menos últimas horas. Casper se montó papi. Y ya nos quedaba para salir. Como siete días. Una semana para salir. Y Casper se montó. Entonces. Tan pronto Casper se monta. Papi. Ya yo había grabado el video. Yo fui a Salinas con los muchachos. Tiramos botes y esquí. Todas las vueltas. Modelos que no salieron en el video también. Porque no salieron por los YouTube. Por las relaciones de YouTube. Por las relaciones de YouTube. Las políticas de YouTube. Mucho culo. Entiendes. Y eso no. Pero entonces. Escúchame. No pudo. Casper. Yo grabé con Casper después. Cuando grabé con los muchachos. Papi. Estuvimos un día entero en Salinas. Montamos. En los botes. En los jetkis. El que no sabía correr jetkis. Aprendió a correr jetkis. El que sabía le dio bien duro. Como yo papi. Me cubre. En verdad. El video fue exitoso papi. El lente la rompió ahí. Estaba. Estaba aplicándola el lente. Estaba duro papi. Estaba duro en verdad. En los videos. Y que hicieron para las tomas de Casper como tal. Dijeron. Pues vamos a hacer algo parecido. Que vaya con el flow o que. Para las tomas de Casper. Yo vi que en el. En el canal. Para las tomas de Casper. Fue en el canal. Que teníamos el jetkis enganchado atrás. Duro. Y estábamos de camino a tirarlo. ¿Entiendes? Ese fue el quiqueo. Como que de camino a tirar el. El jetkis. Si para hacer que hiciera sentido con el video. Ajá. Como que está empezando. Me entiendes. Empezó Casper y empezó tirando el jetkis. Muy duro. Adelante. Me entiendes. Pues papi. Así fue. Muy duro. Comenzamos el Teodoro. Con el jetko. Seguimos muy para abajo. Lo tiramos baby. Y Casper rompió en verdad de una. Muy duro. Todo el mundo rompió. Oye. Carta. ¿Cuál es tu verso? El Niel. El bebé. Tiro sin fallar. Tiro sin fallar. Mami. Tiene que ser difícil para ti. Decir un favorito. A ti te gusta el top. Pero. Es que. Es verdad. Es verdad. Te gustó los colores de todo el mundo. Me imagino. Todo el mundo le dio. Y yo. A mí me encanta el tema. Te puedo decir. Es que no. No tengo favorito. Papi. Si te pones a pensar en favorito. Imagínate a Jordi cantando. Tiene el vuelo en el lampo contigo. Entonces. Después viene Sahil. Que rica esa nargota monta en el sidú. Gachos si. Y siempre para la playa con las nenas. Y que rico se te ve ese curso. Me entiende cabrón. Si en verdad. Y Bernier. Cabrón. Cabrón Bernier le dio en la puta madre. Bernier. Eso si tengo un favorito. El gancho de Bernier es de mi favorito. El gancho. El gancho de Bernier. Recuerdamelo. El gancho de Bernier. Para cantarlo completo. Dicho esto. El gancho el gancho el mundo da de a la puta madre. Duro, duro. No, no. Todo el mundo. Todo el mundo la día en la madre. Maldita sea la madre, qué maldito rima. Y vamos a seguir quiciendo. Estamos en la playa subiendo para el story. El que nos sigue, el que nos ha visto. Alonso, activo baby. Ya está la matricula de ahí atrás pero no se puede ver porque. y ya lo dijimos aquí está que si ver ni que sí que vivía que sí el brother el román y el verdad duro 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 la doña el equipo completo va a pasar la cabrón la clara dicho alonso la clara cómo te pueden seguir si no te han seguido los locos esto en todas las redes sociales como bambi con y bambi punto vm más nada bambi punto vm lleva de los toros y remis y hablo llegó el bebé es lindo me gusta y me gusta muy dura muy dura que como hacer el verso original uno no lo tomate en consideración porque el original ya lo sabía lo habíamos escuchado duro te corrió muy duro que bueno y activo la clara en la casa y hoy 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 y para los con con y con el amor de por el amor y la luz no se va a decidir para el ritmo y hasta afuera si viste este vídeo Así que dale pa' YouTube, ya tenemos medio melón, pa' que sepa, esto es el limit.